Tres días, 35 conciertos que acompañados de más de 200.000 vatios de sonido y más de 650.000 de iluminación, dieron vida a la primera edición del Festival Mediatic, todo ello de la mano de los mejores grupos del panorama del rock español. El viernes fue el Día de los Planetas Juan Perro, Celtas Cortos, Dober o el Internacional Súquero. Todos ellos hicieron vibrar al público que acudió al polideportivo Francisco Laporta. El Festival Mediatic se presentó para apoyar y promocionar a los grupos del país, con una apuesta fuerte acompañada de una gran variedad de actuaciones. Aún así, muchos de los artistas que han estado en Alcoy aceptaron formar parte del cartel con alguna incertidumbre por aquello de la primera edición, pero hasta incluso ellos mismos se mostraban algo sorprendidos. Bien, para la incertidumbre que traíamos, porque al ser el primero y al ser tan aparatoso de grupos, de escenarios y tal, la verdad es que funcionaba muy bien y la gente, mira, qué ambientazo. Yo espero que se repita y que vaya a más y a mejor. Rosendo compartió cartel el sábado con los suaves Raimundo Amador, Jaime Urrutia, Sober o los mojinos escocíos. Estos últimos, siempre con su particular sentido del humor, visitaban Alcoy por segunda vez. Para ellos, el Festival Mediatic es una alternativa para los que continuamente se quejan de cómo está el mundo de la música. Es otra historia que recoge un poquito los grupos de pop y de rock, y eso siempre mola. Yo lo veo como una alternativa, digamos, a todas las quejas de todo el mundo, de que si la piratería por aquí, de que si son cosas que la hacen particulares con el apoyo de ayuntamientos, de Guardar Alcoy, de toda la historia esta. Pero que siempre tiene que haber un tío que la hace detrás, entonces le tienes que estar súper agradecido por una movida como esta, que la gente no se imagina lo difícil que es montar un tema de esto. Y si encima te recoge a la mayoría de los grupos de pop y de rock, ya te digo, que más o menos están sonando, pues siempre hay que aplaudir esas cosas. Y si el sábado quedaba patente el éxito del festival, el domingo se pudo comprobar que el público disfrutó en todo momento, pues a lo largo de todas las actuaciones, los tres escenarios estuvieron abarrotados de gente. Ya lo dicen los organizadores, se superaron los 15.000 asistentes. Loquillo fue uno de los encargados de ofrecer buena música la tarde-noche de ayer, domingo. Además, él fue uno de los que apostó desde un principio por el Festival Mediátil. Ser la primera edición ha superado las expectativas. Y eso es lo mejor que se puede decir y la mejor noticia. Yo creo que es una apuesta por la música de nuestro país. Hay que apostar por la música de nuestro país y por actitudes como esta, frente a los que apuestan solamente por las fórmulas anglosajonas. Creo que este tiene que ser el festival de la música española. Otra de las esperadas era Olvido, la popular cantante de Fangoria. Alaska, como es conocida la artista, resaltó la organización del festival, pero sobre todo estaba encantada con la gran variedad de artistas que formaban el cartel. Tocar en España es resignarte, y no lo digo con pesar, pero resignarte a que tienes que acoplarte siempre a todo. A que unas veces no tienes dónde cambiarte, a que unas veces no tienes dónde ir al baño cuando estás esperando para salir a un concierto. Y eso ocurre en teatros, en salas. Claro, se hacen conciertos, como no hay locales para hacer conciertos, hay que hacerlos en cualquier sitio. Entonces, cuando es una cosa bien organizada, se agradece muchísimo. Y esto es hasta donde yo he visto, y no me cabe duda, es una cosa muy bien organizada. Para mí este es el festival más bizarro de todos los que hemos tocado en los últimos tres años por el cartel. Yo estoy más acostumbrada a tocar, bueno, con los planetas sí que hemos coincidido un montón de gente, pero, por ejemplo, con los grupos con los que estamos hoy no coincidimos nunca, porque nosotros estamos más metidos un poco en todo lo que es gente que es muchísimo más desconocida, pues gente que está empezando ahora o que pertenece a un mundo más independiente. Nos resulta muy curioso tocar en un festival, o sea, que está muy bien que haya festivales de mucho tipo. El encargado de cerrar esta primera edición del Festival Mediatic fue Amaral, otro de los grupos que apostó desde un principio por él. A pesar del percance que sufrió la cantante del grupo, Eva, y que le impidió tocar la guitarra, consiguieron con su actuación que el público se quedara con sabor a más y esperara ansioso la llegada de la próxima edición. Amaral también destacó la organización, pero sobre todo se volcó en una apuesta que ofrece, según ellos, algo más que marketing y promociones. En su primera edición piensas que hay cierto peligro de que las cosas, pues al no tener mucha experiencia, vayan un poco desorganizadas, pero en este caso no ha sido para nada. Y vemos que está todo perfecto y muy bien organizado. La verdad es que yo creo que es un festival que tiene muchísimo futuro. No solo con eso, o sea, ya cuando nos contaron con nosotros para estar en el festival, pues nos hizo mucha ilusión, ¿no? Y luego la verdad es que no sabíamos cómo iba a ser el cartel, ni el orden, ni nada, ¿no? Y bueno, pues yo creo que es un honor, ¿no? Porque creo que es un festival, primero, muy potente y sobre todo lo que decía antes, Eva, muy variado. Y creo que de alguna manera sirve para reivindicar que hay cosas que se están haciendo en nuestro país en una órbita pop, rock, electrónica, etcétera, ¿no? Y que todo no es marketing y programas de televisión con gente cantando. Han sido solo algunos de ellos, pero con esta aprobación y la del público todo apunta a que en los próximos años van a haber muchos loros en la ciudad de Alcón.